sería lo ideal para que una liga se desarrolle de la mejor manera. Yo siempre pongo de ejemplo a un equipo de México. Respetan a cabalidad los términos que ellos mismos realizaron. Usted tomó Camaradas, bienvenidos, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes y los invito para que dejen un comentario y por favor revienten ese botón de los likes para que YouTube siga recomendando este contenido. Camaradas, antes de comenzar, quiero enviar saludos para Nelson Gómez. Saludos Nelson Gómez. Saludos también para Dora Leticia Facio. Y saludos para Gato Peña. Gracias camaradas por dejar su comentario. Ahora sí, los voy a dejar con la prensa hondureña de Zona de Ataque. Todos los créditos para el programa Zona de Ataque, Nicole Pavón y Marvin Sierra, quienes ponen de ejemplo al fútbol mexicano como fútbol bien organizado y donde las reglas se respetan. Eso piensan ellos, aquí nosotros los mexicanos tenemos otra percepción del asunto. Pero el fútbol mexicano no deja de sorprenderles allá por Centroamérica. Camaradas, sin más que decir, comenzamos. El castigo será que no podrán fichar jugadores hasta que paguen esa mora que mantienen con estos futbolistas. Sí, lamentable. Yo creo que la liga debe ser más beligerante. Por eso yo siempre he dicho siempre sostenido yo sé que se hace mucho sacrificio de algunos dirigentes del fútbol pero también a la par yo creo que debía haber una fiscalización y una precaución un estudio para la admisión de un equipo del ascenso. Porque si un equipo que viene del ascenso Nicole, aunque haya tenido las facultades futbolísticas para ascender a la máxima categoría si no reúne los requisitos financieros para por lo menos mantenerse un año en primera división Segundo si si no tiene una mínima infraestructura con esto no digo que debe tener un propio estadio que debe de jugar en un estadio que reúna las mínimas condiciones o sea no va a jugar en el estadio del pueblito porque si no reúne las condiciones pues tiene que buscar un estadio más decente Ay Marvin pero es que ya hay temas que lamentablemente en la liga es una problemática que se mantiene una y otra vez una y otra vez y si viene usted a exigir este tipo de cosas que tenga un estadio o que vaya no me escuchó lo que dije si pero que vaya a otro estadio que no sea el de la región a donde juega a ver le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo la UPN donde juega en Danly antes de Danly a donde jugaba en Choluteca y antes de Choluteca a donde jugaba en Sigalpa los tres estadios reúnen condiciones yo entiendo que sí bueno pero cuando usted habla del estadio de la región el estadio de Danly el Marcelo Tinoco es un estadio de la región pues sí pero lo adopta un equipo ahí está bueno el Humberto Micheletti de de el Progreso las reúnen las condiciones la infraestructura está bien pero la cancha es una de las peores del país Nicole o sea mientras no hayan exigencias estándares de calidad por parte de la liga yo lo apoyo vamos a seguir con una totalmente con una idea que todo está bien que salgamos utilizando completamente en cuanto a lo que usted se refiere pero también tenemos que hacer sociedad Nicole yo estuve en dos adelante adelante también tenemos que ser justos con todos los equipos de la liga el estadio nacional el Chelatucles cuáles son las condiciones del terreno de juego malas entonces también tenemos que abordar que tienen que exigirle todos los equipos pero ya lo están haciendo ya lo están haciendo pero desde hace cuánto esa cancha está mala desde hace mucho tiempo usted quería hablar iba a mencionar el tema de la Real Sociedad del Francisco Martínez Durón históricamente desde que la Real Sociedad ascendió ascendió a la primera división ese estadio era un desastre la cancha era discúlpenme cuando yo me refiero a cancha porque no voy a tomar términos argentinos acá cuando yo me refiero a cancha me refiero al engramillado al engramillado que era un potrero realmente porque yo narré ahí dos finales una de la liga nacional contra el Olimpia Real Sociedad otra vez el ascenso y usted ve ahora quién lo ha mejorado pues ¿por qué? porque se han interesado cuando no se interesan el alcalde de Progreso no se ha interesado aquí he entrevistado yo varias veces a Líez Názar el presidente de Londres Progreso y hubo un proyecto ahí pero se durmió recuerde Marvin no se ejecutó recuerde también el esfuerzo que hizo Ricardo Elenkov cuando el equipo se va al ascenso y regresa nuevamente a la primera división es cuando se invierte cuando se mejoró esa cancha del Francisco Martínez Durón él también puso de su parte para mejorarlo sí, claro que es el presidente de la Real Sociedad viendo también que el equipo tenga su bienestar a veces Nicole no solo se trata de intenciones a veces también no solo se trata de que el equipo quiera sino que su entorno apoye me explico o sea que a la hora de ascender un equipo ya esté sabido las fuerzas vivas de la zona los empresarios de la zona la comuna de la zona o sea la alcaldía de la zona que no es lo mismo ascenso que Liga Nacional que la calidad es distinta que la exigencia es distinta que tienen que tener un mejor estadio un mejor engramillado que tienen que tener un bueno yo he visto yo he ido a varios estadios y es increíble que es una tremenda polvareda la que hay en las inmediaciones del estadio no pueden ni pavimentar las inmediaciones del estadio no pueden hacer ni un pavimentar no pueden no hacer ni una planchita de cemento por lo menos ni siquiera el estadio usted ve el estadio olímpico se ha podido pavimentar 10 años Nicole de estar pidiendo que pavimenten entonces ahí hay que ver Marvin ni siquiera el único estadio donde la selección nacional de Honduras puede jugar a nivel internacional se puede pavimentar que espera del resto me encantaría que todos los escenarios de la Liga Nacional estuvieran en las perfectas condiciones en óptimas eso sería lo ideal para que una liga se desarrolle de la mejor manera yo siempre pongo de ejemplo a un equipo de México yo sé que el nivel económico es distinto pero las 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 decisiones pueden ser iguales la toma de decisiones puede ser similar fíjese que en México hay un equipo que se llama Cafetaleros ya no existe en aquel momento era la liga no sé si era la liga de ascenso de México ahora es liga de expansión en aquel momento asciende futbolísticamente ascendió pero su estadio no reunía las condiciones y qué pasó no lo aceptaron en primera división en México más allá de que el equipo en la cancha había clasificado en la competencia respetan a cabalidad los términos que ellos mismos realizaron usted tomó ese tema y ese ejemplo justamente en la actualidad se habla de que va a volver el ascenso en la liga mexicana y le pidieron a los equipos que están en el ascenso en la liga de expansión que ellos hicieran todos sus requisitos para ver si ellos podían ascender si podían aplicar para llegar a la primera división y de una gran cantidad de equipos que están ahí en la lucha solo alrededor de cinco llenaron las expectativas y fueron y cumplieron con los requisitos porque ahí sí se cumple a cabalidad al pie de la letra pero aquí lamentablemente aunque un equipo no pueda económicamente sigue siendo parte de la liga y le sucedió a Red de Minas en aquel momento no tenía dinero te arrastraba una cantidad de deudas le quedó debiendo un sinfín de jugadores Raúl Cáceres también un técnico miren no traía estructura dirigencial no traía estructura como equipo no tenía una estructura financiera y segundo no tenía estadio obviamente adoptó varios estadios ese equipo no debió ser admitido en primera división la letra la letra la letra Gracias.